ahí está, hola, 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 vale el último día terminamos el capítulo definitivamente, así que tenemos que empezar con la princesica que definitivamente es una cosa que me acordaba que teníamos que hacer estaba pensando que digo, hoy lo que necesitamos hacer es cambiarnos las medallas, ahora que sí que tenemos ahí medallas a casco porro, quiero ver cuál es el máximo daño que podemos hacer potencialmente cueste lo que cueste me pregunto qué tal irá Mario, ¿crees que habrá conseguido tratar a tu abluba? No gracias a ti supone que tú ibas a decirnos el punto débil ¿no quedamos que tú tenías que venir a ayudarnos o a decirnos alguna cosa? La princesa no es en la biblioteca ¿no quedamos que ibas a venir a ver a Mario y luego pasaste de todo? ¿o no lo dijimos? Eso también querría saberlo yo también querría saberlo estoy preocupado, y si Mario está herido bien, bueno, con el jefe la verdad es que no el jefe era poca cosa imagino que la trama no lo recuerdo seguro pero creo que cuando te persigue te puede pillar y si te pilla es imposible de derrotarle obviamente y entonces tienes que eh, gracias por la suscripción Lobo Aureo eh, si te pilla creo que tienes que huir pero no nos llegó a pillar nunca y no me super acuerdo porque esto lo jugué hace bastante, bastantillo tiempo o sea, lo jugué en el 64 de verdad, vamos en su época ¿por qué no salimos de aquí y espiamos otra vez? el día que nos cierren la chimenea vamos a estar fastidiados si Mario ha conseguido derrotar a Tuba Bluba Bouser en sus secuencias deben de estar muy enfadados ¿no crees? tienes razón, Centella no sirve de nada preocuparnos vamos a ver que descubrimos Golis mear muchísimo pero antes cámbiate de traje son sus trajes favoritos son todos iguales estamos todos locos una foto de Mario curioso curioso ah, no no hacemos lo típico de la escena resumida en modo rápido en lo que ya sabemos que nos teletransportamos directamente a la infiltración por el castillo vale una cosa esto no debería estar girando no puede ser no, no, no explícamelo otra vez y despacio eh, civileza lo que quiero decirle es que Tuba Bluba ha sido derrotado por Mario nadie se está dando cuenta de nada raro es extraño porque dijiste que era invencible ¿no le hiciste tú invencible? ¿cómo es que ha derrotado a alguien que es invencible? dale otra vez al botón y vuelve a girar ah, ese estúpido Mario supongo que ha descubierto el secreto que hacía invencible a Tuba Bluba y luego le ha derrotado guau, odio a Mario le odio pero por si acaso cuando me invite a jugar al tenis le digo que sí ¿sabes? esas cosas ya digo esto es todo como como en la lucha libre esto mentira en su vida tenemos que pensar en otra táctica y rápido Mario irá seguramente a la caja de juguetes Sai Gai ah, ya sé que el capítulo toca sí que me acuerdo de este mundo pero literalmente ya mis recuerdos llegan hasta este mundo y el aliado que consigues en este mundo pero ni siquiera me acuerdo del jefe eh sí, vamos a prepararle una bienvenida no quiero derrotarle no quiero derrotarle una vez más ¿no? ¿por qué no? lo que quiero es encontrar su punta débil y dejarle humillado sí, ah Kami Koopa tienes que averiguar que odia a Mario y no abras los ojos eh buah por el amor de por ¿qué hace aquí la princesa? ¿qué le pasa a esos guardias? no, espera un momento ha llegado en el momento justo princesa estábamos hablando de los puntos débiles de nuestro amigo común Mario sobre todo jugando al tenis o al golf así que princesa Peach ¿qué sabes? dínoslo no tiene ningún punto débil literalmente es el personaje base estándar que utilizan que le ponen 5 en todas las estadísticas ya sabes el personaje medio y luego ya pues hacen que uno sea más ágil otro que sea más fuerte esas cosas es es el punto base siempre así que puntos débiles no tiene pero tampoco tiene puntos fuertes y te lo advierto soy sincera ¿cuál de estas cosas odia más Mario? Goombas clubas setas vale esto es hay un punto en el capítulo siguiente en el que nos van a aparecer las cosas que digamos aquí técnicamente a Mario no le gustan los champiñones todos sabemos que es canon porque sale en la película y todo el mundo sabe que Nintendo no cambia el canon de las cosas nunca es mentira como aquella vez que dijeron que Mario ya no era fontanero porque sí lo podemos hacer en modo difícil o en modo fácil si decimos que odia las setas hay un punto en el siguiente capítulo que nos dan una seta gratis o si no aparece uno de estos dos enemigos decidir me da igual literalmente me da igual tampoco es que los combates sean súper súper complicados y setas no gastamos de eso ya tenemos unos estándares más elevados desde que estafamos al casino nos gusta más coger espaguetis los espaguetis son mejores que las setas todo el mundo lo sabe lo vamos a hacer en modo fácil pero si hay algo raro a lo mejor habría que cogerlo vale excelente no estamos mintiendo hay algo más que le aterroricen los fucis los fucis sí que son unos cansinos los hermanos martillos o un furia trueno gratis ¿quieres que hay detrás de la puerta número 3 un furia trueno gratis? pregunta ¿hemos llegado a luchar contra algún hermano martillo durante la historia? no me acuerdo creo que no aunque sea para verlos para ver la descripción ¿qué demonios? hermanos martillo para ver la descripción muy bien y estas cosas ¿cuál lo llamas? ¿pokey? ah bueno no son complicados los pokys coo patrullero también es nuevo o una deliciosa super soda el coo patrullero definitivamente no lo hemos visto pero a lo mejor sale en el capítulo este y tampoco es que sea nada nuevo lo hacemos regular una de cada enemigo genérico es muy muy patético quiero ver al coo patrullero la super soda la puedo comprar tenemos cuartos claro que te lo den a mitad te libras de un combate y además te da un objeto gratis pues está bien ¿sabes? oh excelente perfecto gracias princesa Mario no podrá con cosas que le den tanto miedo sobre todo la seta seguro que le venceremos lo has apuntado Kamikupa en marcha no estoy segura de que podamos fiarnos de lo que nos ha contado la princesa sobre los puntos débiles de Mario pero lo haré solo hemos mentido un poco hemos cogido los enemigos más difíciles que demonios y la seta del primer combate daba igual claro que la hora mitáctica es perfecta una obra maestra así que Kamikupa haz lo que la princesa Piz haz que la princesa Piz regrese a su habitación este capítulo de relleno por fin veremos el final de Mario por fin jua 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 guardias atención llevan a la princesa Piz a su habitación arrastras con pataditas y grititos por favor si señora nooo si a estas alturas ya no otra vez no no te lo esperabas si dejas el Goomba y un diálogo cómico ah porras bueno ya da igual nuevos poderes dame poder pero dame mucho hola otra vez Mario no sabía sabía que perdón si sabía que podías hacerlo no sé cómo agradecértelo sabía que hacía bien en pedirte ayuda es un gran hombre ahora que estoy libre puedo ayudarte pero con peores gráficos que por cierto guay sigue funcionando la energía estelar de Mario sube a 3 puntos ahora Mario puede utilizar tormenta estelar eso suena bien y me parece que es como lo de la lluvia de estrellas que podemos comprar como objeto atacar a todos los enemigos me gusta pero creo que cuesta más de un punto ahora ya empiezan a contar las cosas a costar más Mario tengo malas noticias desgraciadamente la energía vital de Bowser parece ser cada vez más fuerte es que ha pedido un deseo de ser invencible pero cada vez más de alguna manera parece que la barita estelar le da más poder no estamos seguros si se le si se ha dado cuenta o no pero no hay duda de que se está haciendo más fuerte que antes debemos tener más cuidado en las próximas ocasiones o de veras yo que sé ya siento irme pero debo volver a refugio estelar yo voy para allá también si te quieres ven conmigo porque tengo todas las piezas para comprar chetos de fuerza así que va a ser va a ser va a ser incómodo porque vamos a hacer lo típico adiós qué bueno verte no sé qué tal 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 deberíamos vernos más a menudo hasta luego hasta luego y luego veis los dos caminando en la misma dirección o sea vente conmigo si es que si no si el resultado es el mismo ahora si pudieras por favor mantén el secreto que me había perdido en el bosque eterno ahí tenemos que darle una carta al loco del bosque también gracias mario adiós ah bueno no mira no va en la misma dirección él va para arriba pues nos hemos librado de una situación incómoda por lo menos vámonos ah sí tú no conseguiste leer la descripción del jefe final del otro día uy qué lástima que por cierto nunca miro en el primer plano si hay algo escondido este camino nos devuelve al bosque pregunta ah sí no estamos aquí ya vale guay lo de la pasta que de la pasta me quedo por hacer algo el otro día iremos caminando normal a ver lo primero vamos a curarnos por si acaso lo segundo aquí había un viaje rápido que no se puede desbloquear todavía supongo técnicamente podríamos comprar más cajas ah pero es que es mucho mucho trayecto vamos a entregar la carta hablando de entregar la carta para Carrie tú entregas la carta decide ir directo a lo de las piezas ya pero es que aquí directo directo tenemos que pegarnos la caminata de todas maneras no podemos viajar rápido que yo sepa ok no guau bichos quitármelos me he perdido un bosque muy extraño no sé quién está diciendo eso ah me cago en siempre olvido que si no en todos en casi todos los capítulos apareces de la espesura cuando menos te lo esperas oh Mario gracias quiero decir jaja chico has tenido la más suerte de encontrarme de nuevo ya lo creo que sí ojalá hubiera podido coger la tubería y volver rápido oh este pobre niño está muy triste se ha perdido en el bosque eh cállate cállate no soy un niño perdido soy tu peor pesadilla ahora te toca el turno al dolor eres muy pesado nadie te lo ha dicho pero tengo un poder de estrella nuevo ¿quieres probarlo? no pienses que soy tan vulnerable como antes mira esto más energía espérate como haga yo más energía te vas a cagar uh sabe volar tengo al aliado que te puede pegar volando ah sí eso es veamos si te gusta lo mejorado trupa junior me había olvidado de tu nombre no te lo tomes a mal ¿quieres probar la tormenta estelar a ver qué hace? ah debería analizarlo de nuevo tiene nuevo traje porras nota mental a ver si lo recuerdo algún día cada vez que empecemos nuevo capítulo llevar algún barrio preparado porque va a aparecer el mamarracho este por lo menos leer la descripción de algo esta vez poder estelar hacer matar a todos mis enemigos por mí bonita lluvia de estrellas solamente falta vertino borne para que sea de verdad uh me he cubierto uff empieza a quitar vida ha ido al gimnasio es trupa junior nunca me canso de este tipo jajaja acaso no se perdió en el oscuro y malvado bosque 40 de vida pero de que va 5 de ataque y uno de defensa dios claro me puso uno de defensa extra jope y tiene uno de defensa al parecer le han crecido alas y ahora puede volar tendrás que saltar para llegar hasta él es bastante fuerte así que vale la pena usar los objetos que tengas para tesino después de un jefe voy a tener objetos pues la verdad es que no me acuerdo no 7 de vida a los enemigos está bastante bien tengo espaguetis pero creo que no es eso lo que me pedías tengo objetos de curación no tengo ningún objeto nunca de ataque casi nunca debería comprar ah oh espérate un momento si tenemos el rebote guay pues nada pensaba que en la primer salto también has hacía la voltereta y me estaba esperando pero no haces la voltereta me acabo de dar cuenta oye por cierto no deberíamos quitar más que esto lo que me tengo de equipar mejores cosas ah las atacaciones pues no sirven para enemigos con defensa eso es cierto bueno a ver para carry de todas formas contra un enemigo que vuela para carry el mejor siempre y porque me estoy cubriendo bien me quedan nada más que seis de vida ¿qué es esto? eres mucho más complicado que el jefe final del capítulo anterior ¿te lo puedes tú de creer? con la tontería del corazón y eso después de que se combinaran ya sabes pero bueno ¿te importa que te cuente mi vida mientras estoy aquí rebotando en la cabeza porque tenemos por un rato normalmente llevarme al enemigo no creo que funcione así que apunta los enemigos con defensa son muy cansinos tenemos que solucionar el problema la medalla que pronto tendremos que pronto me equiparé quiero decir es esto lo de cuando esté en peligro quitar más vida quiero ver que solamente por la por la broma quiero hacer una build suicida completamente todo al ataque nada a la defensa siempre que haga bien los saltos no debería haber muchísimo problema siempre que lo haga bien aunque tengo una tengo una seta de vida extra creo que esa se va a quedar en el inventario por si las moscas no por nada no maldición maldición corre por cierto estamos regular de vida pero no dejes que eso nos impide buscar donde estaba que no me acuerdo por cierto el loco ese al que tenemos que entregarle la carta no en esta zona del bosque el problema es como vuelvo sin volver al principio directamente hola no sé dónde estoy ¿será esto el principio? es algo no tenemos que huir no podemos dejar que nos peguen los enemigos no puedo interactuar porque a lo mejor estas se han caído porque eran ah bien menos mal oh oh oye por una parte bueno por otra parte malo el viejo se ha ido pero esto ¿qué es? oh más puntos de flor cinco puntos está bien pero no me hace súper falta a ver mis puntos de medalla los voy a coger para cosas raras no para puntos que puedo poner yo de otra forma más fácilmente pues entonces no sé dónde está el loco ese al que tenemos que entregarle la carta creemos que es al loco al que hay que entregarle la carta no lo sé no sé dónde estoy me cago en he ido por el camino bueno sin querer estoy yendo hacia atrás de forma legal a ver si esto me lleva más para atrás vale hemos vuelto al principio del todo necesito comprobar para quién es la carta porque si no voy a tener que dar vueltas en el bosque como un loco aparte que hay enemigos que ahora mismo me pueden hacer pupita y no me quiero curar porque me da pereza sefáis en la entrada del bosque eterno estoy en la entrada del bosque eterno y al pueblo ocupa vale hola alguien ha visto vale este es el camino ya pero no estamos haciendo eso porras voy a palmar o no porque rezaré a mi dios jesucristo al final si al final las medallas pueden valer para todo porque hay medallas de stats pero bueno te suben 5 puntos el caso es que no es más eficiente porque te suben 5 puntos de vida o de puntos de flor a base de 3 puntos de medalla y cuando subes de nivel te dan 5 puntos de estadística o 3 puntos de medalla o sea que al fin y al cabo es lo mismo ah puedo atacar al de atrás magnífico mejor porque el otro está tonta un poquillo tenemos chicho terremoto debo recordarlo que siempre es bueno quitarle vida garantizada a todo el mundo ah uno de vida te tenías que quedar ah no pasa nada es verdad que pincha que cosas bueno no tiene importancia la tienes poca vida muere si te he pegado por accidente a ver hemos dado una vuelta yo aquí no veo ningún viejo loco espero que a lo mejor esté fuera al salir no tú no a ti no te busco que no me he curado ah he salido del bosque besaría el suelo vale no me ha visto menos mal siempre ha tenido esta música esta parte si no oye tú no serás el tío al que tengo que dar la carta verdad porque volver a entrar al bosque me da periza los saigai habrán montado un alboroto en la ciudad pero comparados con los fantasmanos hay que ahí no son nada ah menos mal eres tú gracias ustedes te fáis el guardia del bosque eterno y si no da igual toma la carta me llamo para carri soy cartero tengo una carta para ustedes pero un momento eh toma podemos leerla antes nosotros para golizmear otra carta entregada el trabajo de un cartero nunca termina quien será Ambrosio es de ese fantasma dice te asustará cuando esté durmiendo adora asustarme crees que de verdad miedo oscuridad ay de mi nunca dormiré dormir está sobrevalorado contente te vais seguro no temas estaré bien toma esto gracias ves que bien lo cual deberíamos ir al pueblo de okupa pero porque una pieza más es una pieza más oye oh no mi sartén favorita me han alguien se está metiendo con la tetais me cago oye necesitamos eso para hacer más espaguetis rápido aunque los espaguetis se hacen en la cazuela pero aún así misión importante aunque esto progresa la historia Mario ahora vienes el punto débil ya lo sé no hace falta que me lo digas Mario Mario encantado de verte nos hemos enterado de que has derrotado a tuba bluba sabía que lo harías lo sabía cuando nos enteramos la princesa se sintió muy aliviada oh sí tengo nueva información acerca de las honorables estrellas que todavía están prisioneras a buenas horas has oído hablar de la caja de juguetes de saigai sí pero era una escena de vídeo que supuestamente Mario no estaba en ella cuéntamelo parece que una de las honorables estrellas está retenida allí pero ¿dónde está la caja de juguetes de saigai? ni idea oh queda poco tiempo ahora tengo que regresar junto a la princesa ¿por qué? ¿qué haces allí exactamente? buena suerte Mario la princesa Peach y yo te animaremos siempre ok pues esto no nos ayuda en gran cosa pero vale no lo hagas no debes hacerlo contente oye has visto un saigai ah Mario algunos saigai acaban de entrar en esa tienda de ahí no es posible que hayan entrado para hacer algo bueno cógelos por favor en la tienda o en esto pues esto es una casa la tienda está a la derecha vale todo en orden joder que mala puntería por si acaso habían puesto algo nuevo el trabajo de un inspector de árboles nunca termina a la la habitación con llave y tú ladrón vale eso lo quiero para cosas un momento un momento un momento tú ¿por dónde se ha ido? he intentado seguir a los saigai pero me he caído y les he perdido la pista gracias estaba muy preocupado por el miedo gordo del pie pero creo que se fueron hacia el puerto hablando de saigais si hay que luchar contra ellos oye no me he curado que es lo peor que puede pasar ¿quién ha visto algo por aquí? mi aguda de intuición me dice que los saigai deben estar escondidos en alguna casa ¿por qué no buscamos su escondite y lo tomamos nosotros mismos? sí hay un plan me lo has visto creo que esos tipos de saugunais son demasiado rápidos si nos ven huirán espera ya sé ¿por qué no los hacemos invisibles? que no juego si ya lo he entendido lo que pasa es que quería ponerme al otro para analizarlos si lo hacemos les pillaremos desprevenidos hay un problema chicos ¿cómo los hacemos invisibles? deseándolos muy fuerte ok vale usar aliado nuevo esto es sospechoso de narices debería haberme curado creéis que es lo peor que puede pasar a lo que sí que tengo que saber las nuevas medallas ah mira hay una textura que no se corresponde mira oye como se nota el corte están haciendo cosas de ninja yo también se mira casi oh vale espera un momento esto es la susodicha caja esto continúa la historia así que bueno ya sabemos a dónde tenemos que ir ah pero quería esa llave oye no tendrás una llave de repuesto y me dejas pasar a ver para que inspeccione que no falte nada en el almacén puedes fiarte de mí tengo bigote ah Mario eres tú no sé qué robaron la llave del depósito no puedo abrir mi negocio si no puedo entrar en el depósito tiene existencias ¿qué puedo hacer? darme los espaguetis tenemos que ir al desierto por más espaguetis que no se nos olvide son importantes para cualquier aventura siempre tenemos que ir con una buena ración de espaguetis vale muchas cosas que hacer quiero entregar la carta en el pueblo Koopa quiero tenemos que hacer lo de Luigi los Saigay van a estar todavía moneando por aquí ¿eh? ¡eh tú pequeño diablillo! ¿qué haces? se vuelve a mi calculadora calculadora ¡ay dios! no al tío de las no me toques oye pero las medallas las sigues teniendo ¿verdad? no, no, no espera, espera alerta roja alerta roja necesito más medallas lo siento amigo he tenido que cerrar la tienda aún estúpido Saigay me romó mi calculadora te lo puedes creer cuenta con los dedos como todo el mundo la calculadora digital la necesito para llevar la contabilidad amigo no soy un genio cuando encuentre ese camberro me cago ¿podemos recuperar la calculadora de alguna forma sin tener que empezar la aventura? podría haber nuevas medallas es un capítulo nuevo entero podría poner más cosas que me quiten vida para estar siempre al rojo vivo y quitar más o algo no, yo creo que tenía que haber visto cualquiera espera también me han fastidiado no puedo ni siquiera cocinar nada ahora con la de la con la con la de la tienda esta o sea no espaguetis ¿qué universo es este? vamos a tener que comernos las setas de verdad que nos van a dar en el siguiente capítulo eso no puede ser no me toquéis las flores que acabamos de sembrar bueno pues nada gracias guard thief guard thief por la raíz voy a curarme ya que estoy al fin y al cabo pero bueno si tenemos que ir a donde Luigi tenemos que me cago en me está fastidiando así el comercio no funciona vale fuera gracias ahora sí cúrame el casino está disponible no lo sé habrán asaltado el casino los saiga y podríamos comprobarlo al fin y al cabo ya lo hicimos nosotros tampoco hay nada que robar ya allí ¿has dormido bien? ahora que tu cuerpo se han refrescado todavía es que se va mucho más fácil ¿por qué leo esto? por 700 a la vez bien una cosa te han asaltado la tienda a ti también esa no la has visto venir con tu bola mágica eres tú Mario ha llegado el momento preciso la ciudad parece muy activa hoy pero no es algo que me incumba tuve un sueño la pasada noche y otro oráculo me habló su voz era celestial si le das vueltas al rol de la palmera roja del lejano puesto seco seco algo bueno ocurrirá eso dijo la voz de mi sueño no tiene ningún sentido para mí una palmera roja no recuerdo ninguna palmera roja en realidad me pone tan nervioso pensar sobre ello que no he podido dormir en toda la noche si averiguas lo que quiere decir por favor cuéntamelo ah no hay nadie pensaba que habían entrado los saiga en tu tienda también y estaban por ahí y te habían robado la bola o algo ah pues vaya vamos a hacer primero lo de luigi ya que tenemos que ir de todas formas al puesto no al puesto seco seco aunque también porque tenemos una nueva cosa que hacer allí quiero hacer la misión que teníamos ah no me salen las palabras adecuadas necesito ese diccionario al tío de la librería ah no les podrás pillar a medio correr que sí que la están liando parda en la ciudad vámonos a nuestra casa y como estén allí sí que la vamos a liar me cago en la renfe jodía luigi que te he dicho de invitar gente a casa cuando no estoy no te lo vas a creer los saiga y están por todas partes se mueven como el viento a todo lo que consigues enfadarme y gritar ¿qué es eso Mario? ¿necesitas algo? ah sí que sácame una foto o fírmame aquí por lo del reparto de bienes y tal el señor Copacud quiere mi autógrafo quiere que firme algo wow bien me siento halagado creo que debo debo de ser algo así como una celebridad ¿no? ni siquiera me sale la palabra saliendo de tu boca espera un segundo escribiré algo aquí está Mario mi autógrafo dale recuerdos al señor Copacud vale ya no querrás juntarte con él no está mal la firma un poco grande la L ¿no? te tienes muy que estás compensando por algo vale va a caer aquí a lo mejor debería hacerme invisible sigue siempre siempre la misma ruta vale y así es como se hacen estas cosas soy un gran saltador pero tengo que entrarme más como corredor un poco más de entrenamiento y seré vital para tu equipo no en este juego vale tranquilo sé que no puedo ir ve a tu aventura no te pediré más sé que tienes que salvar al precio de la pizza así que date prisa no entiendo por qué no puede venir espera ¿hemos investigado nuestro propio árbol? vale menos mal voy un momento a entrar en la casa por cosas no relacionadas imagino que si hubiéramos vuelto a lo mejor cuando cuando recién conseguimos el poder este a lo mejor ya se había ido del alma de la definitiva misteriosa habitación secreta no creo que le puedas sorprender aquí abajo pero el diario de Luigi vamos a leer ¿por qué tienes una sala secreta aposta solo para tu diario? parte 1 esta es una pregunta con múltiples partes parte 1 ¿por qué tienes una sala secreta solo y exclusivamente para escribir en tu diario sin que nadie lo vea? parte 2 ¿por qué tiene 4 volúmenes el diario? parte 3 ¿deberías apagar la linterna esa cuando termines de escribir ¿sabes? no por nada pero es que ¿sabes? se podría quemar esto es un peligro para la casa el diario de Luigi dos páginas cada una tiene su propio tomo si escribes una página por tomo nos ha fastidiado que gastes libros mi hermano se ha embarcado otra vez en una emocionante aventura una vez más se ha ido solo es injusto pues dilo recuerdo que hay unos tranquilos días en los que jugábamos al golf y al tenis y teníamos esas parties ya también invitábamos a Bowser a esas parties o sea que tranquilo tranquilo he remodelado la casa y he construido un sátano secreto mi hermano no lo sabe pero si supieras poner los listones sabes bien para que no se note tanto es el lugar perfecto para escribir y esconder mi diario secreto y ahora todo el mundo lo sabrá he oído que hoy ha aparecido un fantasma en Ciudad Toad era grande muy grande ah el mayordomo y tenía los ojos rojos y una gran boca con un enorme bigote encima ya que eres mi diario secreto te contaré la verdad esto es como Skyrim cuando la gente está a punto de morir lo primero que deciden es voy a escribir una hoja de papel luego me esconderé bajo la cama ya voy si pues anda que no te falta ver a ti fantasma o sea arreando muy ilustrativo todo vámonos tenemos misiones para hacer hoy va a ser el día de hacer las misiones mucho me temo y también esta semana no va a haber live streams muy variados a ver si la semana que viene sí pero bueno por lo menos podremos quitarnos todas las misiones secundarias de una y espérate un momento vamos a liberar a la ciudad a lo mejor me dan algo una medalla la llave de la ciudad o algo de eso si mato a todos los Sai Guys vale este justo es el punto no adecuado para yo se lo iré haciendo así y si os pego será solo culpa vuestra vale uno dos oh gracias no tendrás una semilla de esas por mis molestias porque no he encontrado ninguna semilla más las flores también te lo agradecen Mario si florecen cuatro semillas tal 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 pero definitivamente no encontramos ninguna semilla en el último capítulo supongo que no hay pero quien sabe bueno vamos a hacer cositas primero al pueblo Koopa con Paracarry que tengo que entregar una carta y luego se me olvida perdón sitio equivocado aquí no entran los Sai Guys mira bien por vosotros pero bueno volveré seguramente como haya otro minijuego que jugar que creo que lo hay volveré a saltar la banca pero eso pronto pues donde está el teletransporte que me lo he olvidado hola estás ciego vale llevamos dos semillas de las cuatro pero pensaba que iba a ser una por capítulo y no necesariamente uh uh aquí no pudimos entrar antes ah porras me he curado no que demonios vamos sé muy bien hacer el doble salto ahora esto sabe de lo que tiene pinta esto tiene pinta de otro combate contra posiblemente un un blooper eso no es un blooper y por cierto no tienen sprite oh vaya tienen mucha defensa no sé por qué intento alterar el sprite si no tienen sprite no tienen sprite modernizados estos que lástima uff a cambio de sitio ya digo el juego está 90% hoy no sabía que daban vueltas ¿sabéis qué vamos a hacer? va a ser muy fácil esto recemos para que los enemigos estos se vayan la mayoría del juego tiene sprites modernizados pero no todos 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 pero casi todo de todas formas es un la gran mayoría están es bastante está bastante terminado esto ya se quita 7 de vida y se dice pie ¿verdad? esto tiene pinta de no fácil si no adivina cuando te van a atacar ah ah que bien me aturden que ilusión au ah que sigo aturdido vale descríbeselo al mario inconsciente es un koopa oscuro a ver es lila que desaprovecharon el hacer uno de los koopa bros de este color para que fuera donatelo los koopa oscuros son koopa trupa que viven en los túneles de la ciudad son famosos por provocar mareos ya me he dado cuenta 8 de vida tienen literalmente 8 de vida poder de ataque 3 y de defensa 2 dios cuanta defensa ten mucho cuidado cuando les veas sonreír porque eso significa que están preparándose para marearte ya pero no puedo ver el mareo cuando va a llegar cuando les veas cuando les das la vuelta su poder de defensa es cero así que debería saltar sobre ellos si saltar sobre ellos suele ser la solución pero estoy dormido o mareado au me quiere volver a marear me quieren hacer no puedo no puedo matarlos digo bueno por lo menos les puedo dar la vuelta creo que solamente el salto les da la vuelta a los koopa trupas tengo que cambiar a cooper que como es super cooper debería quitarle suficiente vida a lo mejor pero esto es un abuso la madre que os he echó ahora te despiertas mata a los super concha goombario ataca como un salto pero no sé si le da la vuelta de verdad a los koopas habría que comprobarlo pero prefiero no comprobarlo vale estamos un poco regular ay gracias uno de vida voy a tener que tomarme mis deliciosos espaguetis voy a tener que hacerlo pero no podemos conseguir más espaguetis durante este capítulo estamos fastidiados pero bueno por lo menos empecemos atacando y no al contrario ah es verdad tienen mucha vida la bomba tal vez sea una buena idea o siempre puedo hacer hechizo terremoto decisiones 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 pisotón a lo mejor el pisotón sueño funcionaría pero bueno hagamos un pisotón rebote a la vuelta a la vuelta a la vuelta hombre la vuelta por favor paralízalos hazle lo mismo que me quieren hacer ellos a mi dios cuesta más de lo que pensaba ha funcionado me vale me da exactamente igual bonita sprite el del mareo del que está tumbado el que está dado la vuelta vale no se ha visto no tienes pruebas de que hayamos cagado el pisotón rebote como casi siempre vale super concha no están dados la vuelta así que técnicamente la defensa la siguen teniendo elevada ¿verdad? o sea que les voy a quitar uno a cada uno y esto no sé si les recarga a lo mejor sería bueno comprobar si esto recarga el contador o cambiar a bombete es mi otra opción aunque gaste un turno están tumbados ahora mismo vale el que está súper feliz el primero ese me quiere marear y preferiría que no lo hiciera super bomba me podrías convencer si matamos a todos nadie puede marearme todas las veces todas las puñeteras veces los dos me quieren marear perdiditos perdiditos estos son muchos puntos de flor tenemos que salir de aquí este sitio es malo pero creo que es el último enemigo que queda cuando les daño con la bomba les ha cambiado el sprite dios no me he dado cuenta ah dame ese punto de flor no era una trampa hay más enemigos de los que pensábamos inicialmente abortar porras no pero bueno nunca le doy al botón de usar objeto bien mi sirope de arce tío porque hemos entrado aquí si no nos quieren y seguramente haya un blooper después de todo esto para terminar no tú no das vueltas yo doy vueltas hacia ti como se sienta el mareo jo tío más gente que en la guerra y creo que todos me quieren marear necesito necesito utilizar el poder de la estrellita cuanto antes mira lo si que se les ha puesto el sprite durante un segundo y turbio necesito rezar pero por otra parte dos chichos terremoto les matan el poder del chicho terremoto es demasiado bueno también podría haber si hubiera tenido un poco más de puntos de flor haber matado con bomba pero como se tienen que levantar me dejan hacer otro chicho terremoto ¿verdad? esto ha sido óptimo y correcto gracias chicho terremoto nunca te abandonaré oye y dan experiencia quieras que no vale era la última tortuga no he visto que se abra la puerta vale si se va a abrir oh podría ser bueno o podría ser una trampa eh que es lo peor que puede pasar ah ah voy por la izquierda voy por aquí ¿qué hago? pues esto tiene pinta de puzzle ah vale ah porras vale pero ¿de qué me sirve? ¿hay algún poder? ¿algún aliado que me permita saltar más en el aire? porque ir volando aquí no me va a servir de gran cosa creo que esto no lo puedo hacer aún necesitaría algún aliado que no tengo a no ser no esperaba gran cosa no tengo definitivamente ningún aliado esto se puede resolver ya la una posibilidad que sean casillas fantasma o algo así joder quiero cambiar de aliado pero siempre lo uso en lugar de cambiar y justo es el que tiene la animación más larga si voy con paracarrie no llego sobre todo si me sueltas a mitad nos quedamos aquí si yo pongo la caja ahí ¿qué ocurre? pero no le veo la lógica ya digo si hubiera una plataforma invisible de alguna forma o de alguna forma esto fuera más grande o yo que sé creo que en este instante preciso no lo puedo hacer seguramente la tubería azul tenga algo que ver pero estoy bajo de recursos no he comprado al principio ¿sabes qué? pues no me parece mal esto vale ya sabemos cómo se llega rápido a la mansión todas las caras son iguales sí esos cubos intentaré moverlo de arriba abajo de abajo arriba ha cambiado el solo de sitio pero todas las caras son iguales es un cubo y ya está piensa está por cuadrículas el bloque ya pero pero no hay ninguna relación aparente entre las cuadrículas del suelo y nada que haya visto aún no entiendo el pueblo vamos a ver la zona y luego ya lo pensaré no puedo hacer esto todavía vale esto ya es volver hacia atrás no hay nada más por aquí aún así no dejamos cosas por hacer en un piso superior saltar encima en todas las cuadrículas porque tiene que haber alguna algún bloque oculto esa va a ser la cosa luego antes no espérate un momento ¿a dónde estoy yendo? queremos ir al pueblo Koopa voy a hacerlo pero mejor vamos a mejorar de verdad algún barrio se lo merece para que me diga descripciones de cosas a ver los bloques ocultos tienen que estar en un sitio donde yo pueda plataformear o sea que solamente pueden estar hostia técnicamente no tienen solamente por qué estar en la columna de arriba o en la fila de arriba o en la segunda fila podrían estar en todas partes y tener que hacer un plataformeo raro siempre que de verdad sean bloques ocultos que sería lo más lógico y normal pero segunda fila no pinta bien la cosa a lo mejor va a haber que hacer un plataformeo extraño y no va a estar los bloques en las posiciones descaradas que uno pensaría que podrían estar y por ahora no he encontrado ninguno van a estar por abajo en la tercera fila técnicamente todavía estamos en la plataforma amigo ¿creéis que serán todos los bloques? no no son todos vale tercera fila esperaba segunda fila aún así tenemos que usar para cupa de un salto hubiéramos llegado a lo mejor llego de un salto y ya está vale con esto puedes mejorar al compañero ¿qué compañero quieres mejorar? algún barrio no me queda más remedio pero bueno esperemos que en el próximo capítulo haya otro bloque para mejorar los siguientes compañeros que nos vengan hazme algo bueno que es raro que tengamos un super goombario eres literalmente mi última opción quiero que lo sepas así que dame mejores descripciones de los enemigos dame los automáticos vale vámonos a sitios y por sitios quiero decir al pueblo ocupado una vez ¿qué opinas de haberte mejorado? los túneles de Ciudad Todad visita son magníficas corrientes de agua sucia que llevan a quien sabe dónde es totalmente asqueroso quédate si no te has muerto de asco a la primera noche te saldrá gratis era por la izquierda ¿verdad? por donde íbamos a las zonas que interesantes sí ¿cuál será el pueblo? por cierto ya me he cansado de ti para Carrie hay que entregar cartas aquí no teníamos nada que hacer ¿verdad? ¿verdad? creo que no vale aquí tenemos que entregar dos cartas o sea una carta y todo el mundo dice que sus deseos se hacen realidad últimamente ya no les llegan o que ya no se cumple los deseos o algo así con esa señor colorado sí es una de las personas más brillantes del pueblo ocupa ¿a quién tenemos que entregar la carta? a ti obviamente no es alguien en esta ciudad ya lo encontraremos tengo el autógrafo de Luigi qué mal gusto por cierto dame una tarjeta para el casino por los hermanos martillos que vamos a ver a uno ahora luego eres mago Mario yo tengo muchísimos tesoros únicos soy un copa con suerte ¿por qué lo dices así? con el mismo nivel de entusiasmo que la cinta de vídeo misteriosa aléjate de mi hermano toma esto estoy muy agradecido oh no tienes por qué ser tan atento jovencito toma esto una pieza dame una pieza me cago en oh qué suerte ha venido el momento justo de hacerme otro favor venga oh qué amable eres los jóvenes son tan malos después de todo bien jovencito no suelo pedir favores pero el otro día fui de compras a la tienda cupa del pueblo ok la camión a casa se me dio caer el monedero ¿podrías buscarlo? mi memoria no es muy buena pero luego estuve hablando con ese tipo que escucha la radio enfrente de su casa fácil estoy seguro de que entonces tenía el monedero pero cuando llegué a casa me di cuenta que lo había perdido me estoy poniendo nervioso debería encontrar mi monedero me prometes que me ayudará sí venga vamos porque no tenemos que movernos muy lejos que si no hasta el capítulo siguiente olvídate vale esta es la casa de las bombas no es la casa de la radio pero aún así ¿debo que entregarte una carta tal vez? no sé por qué no podemos vivir en esta casa desocupada puede ser impresionante queremos tener nuestra propia casa desde hace mucho pero creo que tendremos un problema si el dueño de la casa regresa ¿no? supongo que siempre podremos volver a la fortaleza ¿esta casa está desocupada? ah está enamorado no carta ¿quieres una carta? no carta ok a lo mejor el nombre del que quiere la carta me daría una pista tú no habrás pedido una carta ¿no? mi marido se ha vuelto a ir se ha vuelto a ir ese es el esperante culpa no me lo puedo creer no la boca seca oye no querrás una carta carta regalo cartas el primero que la coja para él nada no creo que sea ninguno de los aleatorios estos vale pues sea caso hola busco al tío que escucha la radio eres tú no querrás una carta por cierto ¿no habrás visto un monedero? la carta primero ya me encanta esta canción no te recuerdo una isla tropical marcha cambiar ah me encanta esa canción los viejos éxitos me traen gratos recuerdos canta conmigo no tiene letra monedero monedero fácil buen trabajo y ahora lo más importante por si acaso ¿quién quiere una carta? ¿quién quiere una carta? pensaba que sería el de la radio pero no a quedarme aquí con mis amigos ¿no era en el pueblo Koopa? ¿quién quería la carta? ¿en serio? Hoover Hoover me dice que es un Koopa pero no me dice cuál tú tienes cara de Hoover ah no tú eres el de antes tú tienes cara de Hoover tienes Hoover tú sí que tienes cara de Hoover no puedes con ella gracias Hoover usted es Hoover ¿verdad? ¿cómo lo has sabido? me llamo para carrer soy cartero tengo una carta para usted espera un momento otra carta entregada etcétera gracias ha llegado a tiempo estaba a punto de enviar una carta oh mira esto es una carta de Teemus siempre nos hemos llevado muy bien esto es la misión de la carta infinita ¿verdad? lo de que tenemos que enterarle la carta y este escribe una carta y le entregamos otra carta y así hasta que nos muramos todos de asco Teemus nos ha llevado muy bien es uno de mis compañeros de pesca si nunca has pescado deberías hacerlo es un hobby muy divertido además estaba pensando en enviar cartas a mis colegas de pesca pero luego cuando tengamos un buen sitio para acamparle escribir una carta a Teemus así que puedes entregar esto por mí es para un amigo mío que está siempre pescando en el puerto de Ciudad Toad es muy fácil encontrarle ah los que pescan vale gracias de nuevo Pezmael fácil pero no la misión infinita aguarda por lo menos hemos cumplido una misión es la misión a lo mejor vamos a tener que regarle cartas a literalmente todos los NPCs de este juego como si lo viera toma tu con lo que sea oh gracias a los este me ha vuelto a salvar Mario tiene un buen olfato para encontrar cosas toma esto como agradecimiento una moneda oh que suerte haz cosas gratis no suelo pedir favores pero si tienes tiempo se me está antojando un tónico lo venden en casi todas las tiendas creo que sea a lo que te refieres es mi vida favorita es verdaderamente refrescante traeme uno frío me muero de sed me das tu palabra jovencito en casi todas las tiendas a ver si lo adivino en la única tienda en la que no hay tónicos es aquí ¿tienes un tónico? lo sabía nada hasta luego he venido para irme bueno tenemos que ir a la ciudad toda a entregar una carta necesito que alguna de esas misiones del viejo me dé alguna recompensa nueva pronto porque me estoy cansando de su cara ni siquiera podemos he gastado literalmente mis últimos espaguetis no hay nada bueno no está saliendo hoy nada bien necesitamos más medallas para compensar ni siquiera puedo comprar medallas en esta ciudad compremos un tónico y vamos al puerto hoy va a ser mucha tontería pero lo celebraremos al final equipándome cosas muy burras espero vale tenemos el tónico 5 monedas madre mía la inflación como está de mal tendría que tirarle a los cerdos para relajarme puerto 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 sé ir al puerto al puerto se va por aquí creo que no se va por aquí pero vamos a probar oye tú eres como te llames que extraño se ha escapado habrá ido el fusipodo no me digas que el fusipodo es el que tengo que tragarle la carta se lo habrá llevado el pez que mala suerte ah menos mal está dirigido a una persona que está pescando en el puerto debe ser usted me llamo para carrie soy cartero tengo una carta para usted espera un momento dime que tú eres pez mael por favor eres un pez globo ¿no? no es un pez de esos que tienen como la lamparilla ahí en la cabeza ¿no? no recuerdo cómo se llaman ah ¿qué es esto? que me haz penés de cúber y más dice que él también ha escrito una carta todo el mundo quiere pescar eh suena de ir de pesca debería venir Mario eso me recuerda tengo que pedirte un favor ¿podrías entregar esto? que ¿quién es él? es el Koopa Troopa el Koopa Troopa que te pidió que me trajeras esta carta se llama Coober ¿tengo que volver a por Coober? sí ten cuidado otra me cago en Coober vamos otra vez ah no vamos otra vez cuando cumpla la misión del abuelo ¿cuál es la misión del abuelo? ah la tónica la tengo ya vale madre yo solo quiero equiparme medallas solo quería equiparme medallas ¿por qué me hacen esto? ah y lo de la palmera roja lo había olvidado por completo esto no es el casino esto es el casino todas las tuberías parecen iguales es un problema vamos otra vez viaje rápido lo llaman pero no si me pierdo todas las veces ¿creéis que será una de estas típicas misiones? uy me has entregado el tónico muy tarde se ha calentado ya no lo quiero solo hay una forma de averiguarlo lluvia de piraña se les adivino Mario no es que me lo has dicho es exactamente lo que quería como será el de mi gratitud y gelosidad toma esto oh no tienes por qué ser tan atento jovencito me ha costado cuatro monedas esto no estoy sacando beneficio qué suerte a fin del momento justo venga qué amable eres bla 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 no suelo pedir favores pero me han contado un pajarito no sueles pedir favores porque nadie viene a visitarte no me engañes a nadie me ha contado un pajarito que la cima de estrella fugaz vive una bella divina y tanto y tengo que ir porque necesito medallas así que si pudieras quiero que subas allí y le pidas un autógrafo soy tan tímido otro autógrafo vete ya no puedo esperar promete hacerte prisa iba para allá de todas maneras has tenido suerte vamos a ver a cuber que ahora sí que sabemos quién es oye cuber comprarte un móvil o qué sabes qué tal batado mario espero que bien el señor cuber aquí para carrie tengo una carta para usted espera un momento otra carta entregada el trabajo de un cartero es mucansino oh gracias general de mi amigo debe ser la respuesta a mi última carta gracias por entregarla tan rápido ahora puedo enviarle cartas a toda la banda ya pero no lo hagas crea un grupo de whatsapp como la gente normal y luego dos años escribe en el grupo y alerta a todo el mundo de qué era este grupo de qué era quién está aquí metido será genial encontrarse con todos los colegas y pescar con ellos ya he escrito una puedes llevarlas para el señor ese nombre es falso vive en el desierto dime que vive cerca de una palmera roja suele frecuentar el hotel toda lleva un turbante azul no es muy descriptivo pero vale seguro que lo encuentro rápidamente gracias por todo mucha gente lleva turbantes en el desierto seco seco es lo que tiene es un desierto ah Gumbario te enseña el nombre de los NPCs pasando bien tenemos una misión lo del desierto pero sobre todo ir a la cima estelar lo primero quiero ir a la cima estelar ya en total el viejo no es que me vaya a dar más piezas de estrella para poder hacer nada más allí primero es lo primero quiero equiparme medallas corre Mario vámonos además seguro que hay que pegarle algunos rosa y gai ah pues no a ver ya hemos hecho cosas por el prójimo ahora toca lo primero hacer una misión oye quiero una foto tuya uno que una foto no un autógrafo pero vamos que si le le firmas ya una foto seguramente le da un ataque en el sitio y se caiga redondo oh caramba hola Mario este sitio es un poco estrecho para leer la fortuna si quieres que te le hable a veces del mostrador no quiero eso quiero que me firmes unos papeles no vinculantes definitivamente en el que me dejas todos tus bienes pero perdón ¿quieres mi autógrafo? caramba como era antes uh era distinta ¿estás seguro de que es mi autógrafo lo que quieres? eso creo de verdad bien eres el primero ¿qué debo hacer? o firmar en la línea de puntos ah por supuesto no quiero resultar pesada pero te daré el autógrafo con una condición no 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 que no sé entregar cartas un pequeño favor me gustaría que visitaras a mi hermana gemela y me trajeras una bola de cristal la del desierto tengo que ir para allá pero por dios me estáis haciendo dar más vueltas que una peonza que ya hemos encontrado como se continúa en la historia me estáis tentando a que pase de vosotros muy fuerte voy a ver un callejón trasero de puestos secos secos se llama Merly ya lo sé lo sé ah pero seguimos teniendo su bendición a lo mejor si peleo contigo se aparece y ya no hace falta que vayamos a verla bien Mario lo harás a lo mejor si te pego aparece porque que yo sepa no hemos perdido la bendición aún dura un huevo la grande ok la misión de nunca acabar se ha vuelto ah no esto ni siquiera es parte de la misión de nunca acabar medallas quiero muchas medallas tú si quieres igual pero tu hermana no piezas estrella vaya que si tengo tengo muchas y mucha suerte mucha suerte es muy tentador también es bastante bastante tentador pero lo primero es lo primero voy a cambiar más fuerza por 25 piezas necesitas 6 puntos de pm wow para usar esta medalla ya sabía que no iba a ser barata pero no esperaba 6 puntos esperaba 3 honestamente esto me fastidia los planes aún así la voy a coger vaya que si la voy a coger bueno señor ¿por qué no cambiamos más? porque no tengo no quieres o bueno por lo menos he podido añadir algunas piezas a mi colección por favor vuelve cuando quieras cambiar más vale hagamos planes por lo menos teoricemos de que nos podemos poner tengo 15 puntos de medalla pero de repente necesito más giro veloz giro veloz es necesario es que si no corro muy lento a ver más fuerza automático más defensa sería bueno también esto no afecta al martillo terremoto creo ¿verdad? esto siempre hace 2 puntos de vida multirebote solamente ataca una vez a cada enemigo creemos ¿verdad? aunque a lo mejor sería bueno experimentar pero con el rebote potente queremos quitar la mayor cantidad de vida posible cuando Mario está en peligro su poder ataque sube 4 puntos solo cuesta un punto adentro es literalmente automático para adentro cuando Mario está en peligro hace que los enemigos fallen vale eludir daño también sería importante tenerlo pero son 3 puntos esto de que lo comando de acción sea más fácil también está bastante bien eludir daño y terremoto esta sería mi build por el momento rebote más super eludir nunca falla el problema es que tenía puesto super eludir y sí que fallaba porque le doy al botón cuando va a hacer la voltereta porque nunca me espero la voltereta es mortal la voltereta para mí cuando suba de nivel me vuelvo a poner 3 puntos y lo vuelvo a poner en la vuelvo a ponerme super eludir y luego con un puntito más que más podemos poner antepinchos no está mal tampoco para poder hacerle el pisotón a todo el mundo y hacer DPS 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 ¿sabes? lo que me gustaría añadir a esto sería lo de lo de que la gente pueda fallar lo que te vende el tipo este que la gente pueda fallar por 5 piezas de estrella alternativamente con 5 mucha suerte es una cosa que me gustaría tener y también me gustaría tener recuperar PC y no había uno de recuperar flores ah no esto no es esto no es esto corazón feliz y flor feliz esto sería ya fantástico 8 y 8 en principio mucha suerte puede ser la risa porque si no te pegan da igual que te defiendas que no no te pueden matar porque ya digo no creo que tenga mucha vida máxima yo prefiero ponerme tontunas te tendrían que poner los huecos que ocupan si lo intentas comprar te lo dice pero no si no tienes suficiente dinero para comprarlo eso es la lástima tendría que haberlo comprobado antes bueno vamos a lo loco por lo menos sabemos que ahora mismo cuando tengo 5 de vida quitamos 3 más 4 más 1 o más porque tenemos las botas mejoradas ¿no? quitamos mucho no quitaríamos 3 más 4 4, 5, 6, 7 por cada ataque aunque disminuye en uno cada vez 3 porque botas mejoradas y y más fuerza 4 porque tener poca vida quitaríamos mucha vida si lo hago bien lo que pasa es que no tengo lo de hacer los ataques ligeramente más fácilmente ni tampoco tengo lo de poder rebotar en pinchos que siempre mola pero bueno tenemos cosas eh ¿a dónde está? al desierto definitivamente estoy yendo al desierto palmera roja buscamos la palmera roja y cojamos la bola de cristal que fenomenal y sé dónde está sé dónde está la tubería no tenéis pruebas de lo contrario ¿cuánto tardará en morirme? esa es la pregunta con no tener defensa técnicamente podría sacrificar todavía más de mi vida y de mis puntos de flor para conseguir más puntos de medalla pero no lo haré todavía los saigay por lo menos que nos tenemos que enfrentar ellos no tienen pinchos eso no es cierto esta es la palmera roja uy había que dar vueltas creo que había que dar vueltas ¿a qué se refieren por dar vueltas? disculpa voy a hablar contigo un segundo no estoy ocupado dando vueltas ¿qué estás haciendo? andando alrededor de ese árbol me están volviendo loco me aburro ¿qué? ¿estás en broma? ¿crees en los sueños? bueno vale supongo yo recibo un mensaje durante un sueño hace mucho tiempo pero no tenía sentido oh no es otra misión infinita pero ahora tenemos que seguir los sueños de la gente decía hay una casa con un tejado que da vueltas en una gran ciudad cerca de un castillo con un tejado que da vueltas a ver la ciudad ya no tiene castillo se lo han llevado una casa con un tejado que da vueltas ese es el tipo el tejado ¿no es la casa del adivino? si das tres saltos giro creo que me están tomando el pelo ¿se han puesto todos de acuerdo? si das salto tres saltos dentro de la casa te pasará algo bueno tres saltos giro no tengo casa saltos giro no es el tercer tipo de salto ¿no es la tercera mejora? tres saltos giro te pasará algo bueno una casa con un tejado que da vueltas como si eso no existiera no te tomes los sueños demasiado en serio me cago en la renfe por lo menos vamos a inspeccionar la palmera buena palmera vámonos turbante azul delante de la tienda ¿no es esta la tienda? tú no tienes el turbante azul delante del hotel ¿has visto la divina de la ciudad? todo es siempre cierto así que famoso como adivino si tienes problemas durante tu aventura sería una buena idea ir a verle no aunque a lo mejor entrar a su casa para ponerme a dar saltos como un tonto sí vale me he pasado de la ciudad a lo mejor es el culetazo a lo que se refiere podemos probar ¿dónde está el hotel Toad? ¿qué hace esto aquí? vamos a responder preguntas Gataplam soy el maestro de los concursos Chuck ¿quieres concursar? ya lo creo ¿quieres una carta? me sobra una vayamos a la pregunta pregunta ¿de qué color son los pantalones que lleva el rey Goomba? creo que son rojos y blancos pero podrían ser rojos y azules creo que el rojo estaba ahí ah, ¿por qué no? menos mal no estaba súper seguro felicidades los pantalones azules y blancos son los que tenía el el del Yoshi el del Yoshi's Island y no eran los mismos aquí hay una pieza estrella uh, gracias es verdad pieza estrella necesito de eso necesitamos mínimo tres más para ponerme super suerte super suerte puede ser entretenido eh deseo suerte para la próxima vez bueno bueno hasta luego adiós nos vemos tú me encanta esta ciudad me da igual que el desierto sea tan duro no hay ningún lugar como el hogar y además tienen espaguetoncios he nacido en el puesto seco seco y es donde quiero estar usted es el señor ¿eh? ¿verdad? me llamo para Carly soy cartero tengo una carta para usted pero un momento otra carta entregada ¿a quién le entregamos una carta ahora? gracias parece un pedido del pueblo Kupa mi trabajo es entregar cosas desde puesto seco seco tráeme espaguetis este tipo es un gran cliente pide cosas continuamente oh por cierto me daríais el favor de entregar esta carta a la próxima que es la ciudad toda es para temaría no la conozco vive allí en una de las es una de las increíblemente guapas trillizas vale las que están donde el tren puede ser que están donde el tren suena estarse armando con las hermanas frente al dojo ah pues no muchas gracias vale ok tengo que ir para allá de camino también pero de todas formas estáis pasando ya un poco ¿no? oye que me dicen que la bola esa que se la prestes mi hermana mayor Merluli ¿qué quiere? oh ya veo es tan creo que ya sé oh oh vale por favor dale esto Merluli aparte a su hermana Merli vale y oye leíme la fortuna otra vez merece la pena pagar porque no sé cuándo volveré hasta aquí ¿cómo estás? bienvenido ¿estás alegre? ¿estás cohibido? soy Merli ¿vale? soy más guapa que ninguna hago magia para obtener fortuna tu suerte está echada hago magia de la nada y el rimar y eso sí por favor hazme el hechizo otra vez por si acaso ya lo recargamos para el camino tírale otras 50 monedas que ha merecido bastante la pena la mejor inversión que hemos hecho hasta ahora excepto por los espaguetis este poder no puede perderse ahora a tus enemigos en cogerse no eso es una botas que tengo pero no incluso sí mira el hechizo está bien pero no me cuentes tu vida tampoco vámonos ahora sí hemos hecho todo lo que teníamos que hacer por ahora aún lo tenías activo me da igual pero a lo mejor se gasta dentro de dos o tres ataques que me lo tire otra vez y así tenemos para todo el capítulo y el siguiente porque dura un huevo tenemos que volver a la cima de la colina vamos para allá creo que me lo ha mencionado pero vamos me salta el diálogo porque ya ya hay mucho ah y tenemos que ir a ver las trillizas que están que están en algún sitio están ha dicho que estaban en la plaza pero por otra parte por si acaso vamos a pegar saltos aquí hola ignórame estoy practicando uno si no ni de coña tres seguidos uno dos ah mira contaba el primero eso es mío eso es mío eso es dame 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 oh esta medalla es cambio rápido no tenía ni idea de que estaba de que esta útil medalla estuviera aquí en mi ático pues entonces es que poco poco adivino eres por eso no te pregunto las cosas Mario es un hombre con suerte si 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 no me hables que a lo mejor desespaunea debes ponerte la medalla permite cambiar de compañero y atacar con él en este turno más dps rápido que me quito cuánto cuesta esto me cuatro puntos si consigo tres puntos más podría sacrificar el giro veloz por cambiar de aliado rápido es buena pero ah tenía planes para esas medallas necesitamos más puntos de medalla esto no puede ser quiero equipar lo quiero todo a ver trillizas vosotros sois trillizas uh hacéis eso de poneros el peinado igual pero el vestido distinto ajá lo tengo ¿por qué no se hay ahí? están causando tanto alboroto sí es verdad solía pensar que sus bromas eran muy graciosas pero esto es demasiado esto huele mal algo raro está ocurriendo aquí eh algo huele mal es que la buena vida es cara la hay más barata pero ya no es vida es lo que tiene algo huele mal eh no no nos hemos duchado que sepamos en ¿cuánto tiempo llevamos de aventura? yo no huelo nada no pero la carta la carta teníamos que hablar con una en particular usted se temaría ¿verdad? me voy para carrer soy cartero tengo una carta para usted espere un momento otra carta entregada ya sé que esto no termina nunca ¿de quién será? no me suena la dirección del remitente oh bueno siempre recibo cartas de amor de extraños soy súper popular pero basta de hablar de mí he tenido suerte de que haya venido justo ahora señor cartero me haría un favor no quiero enviarle esta carta al dueño de la tienda de puestos secos secos acabo de venir de allí suelo pedir muchas cosas del desierto suelen tener cosas que están muy bien como espaguetis no es fácil mantenerse así de guapa ya da mucho trabajo la entregará por favor gracias Mario tampoco podría conservar la figura de no ser por comer tantos espaguetis esto no termina jamás he decidido que quiero terminar algo hoy y no sé si a lo mejor es la misión adecuada esta pero bueno tenemos la bola la de cristal vamos a entregársela a como se llame Mario no tenías que haber abandonado la profesión de fontanero está claro te iba bastante mejor y no tenía tanto trabajo para tan poca recompensa si me das una pieza de estrella te lo perdono ah caramba hola Mario este sitio es un poco estrecho para ver la foto una bola de cristal y calla así puedes dejar de adivinar con el triángulo oh gracias gracias te lo agradezco mucho y por ello aquí está mi autógrafo ah no pero dame una pieza eh que dieta tiene letra también de doctor eh tiene letra de médico ah tampoco se entendía gran cosa está mejor ahora Merluli una pieza gratis eh gente más gente más sosa vamos al desierto aunque sea comprar espaguetis para comerme los zapaloseco ya que no podemos cocinar aunque por si acaso deberíamos confirmarlo ahora voy a echar de menos haber podido recibir objetos gratis cuando lleguemos al capítulo nuevo vamos a tener que comprar cosas pero no las vamos a poder cocinar si solamente pudiera pegarle puñetazos al tipo ese de los chichones otro gallo cantaría oye seguro que unos espaguetis de emergencia no me puedes hacer aunque sea los pones encima de la lumbre sin sartén ni nada ah hola cariño que queden así crujientes ahí quemaos gracias por venir a visitarme pero me temo que ahora no puedo cocinar lo siento mucho un sidegame me ha robado mi querida sartén estoy muy enfadada si solo pudiéramos recuperarla de verdad antes de empezar el capítulo mis espaguetis ¿a dónde está? ah sí lo he vuelto a hacer vamos a entregar el autógrafo por lo menos poder terminar en el casino o algo algo tiene que salir de esta misión por favor pero y pensar hoy estará siendo cansino lo reconozco pero y pensar mañana o bueno la semana que viene cuando podamos avanzar en la historia de verdad que concepto toma oye tú deja de que haces con esto luego lo revendes a que sí fuz y junglas fuz y junglas sultarines es inigualable mario cielo es magnífico oh caramba que letra tan bonita tranquilízate corazón mío será mejor será el mejor tesoro de mi colección lo va lo va a oler a que sí va a hacer lo tipo algo raro tiene que hacer con el autógrafo te agradezco que hagas tantos favores a un viejo ocupado como yo esta vez te daré este regalo especial como agradecimiento de fin especial no se lo digas a nadie tengo que mantener una reputación de tacaño no tienes por qué ser tan atento jovencito toma esto específicamente tres piezas estrella dices qué interesante qué lástima que si compro medalla con esto no me la puedo equipar qué suerte venía de un momento justo jovencito ¿podrías hacerme otro favor todavía? oh qué mal eres creo que los jóvenes son tan malos después de todo bien no suelo pedir favores pero no tengo tanta movilidad como mis tías jóvenes así que estoy perdiendo contacto con el mundo exterior lo mejor sería leer el periódico para enterarme de todo ¿verdad? hay periódicos aquí ¿te importaría leer las noticias de Ciudad Toda en mi lugar? entonces podrías contarme las noticias mis ojos ya no funcionan muy bien ¿sabes? no te olvides de los cotilleos soy todo oídos date prisa si puedes me lo prometes el cartelón que hay en Ciudad Toda ay Dios mío no termina nunca ninguna de las dos misiones por cierto ah tenemos que ir al desierto también madre vale sí vamos es ir tengo que volver otra vez si quiero la medalla tengo que volver otra vez a la cima estelar y tengo que volver no tengo tanta memoria para estas cosas ¿con quién teníamos que hablar? con la tienda hola creo que tengo una carta para ti menos mal no sabía cómo hacer que esto empezara usted es el propietario de esta tienda ¿verdad? me llamo para carri soy cartero tengo una carta para usted espera un momento no tienes por qué introducirte todas las veces y cartero pum carta la entrega ya está otra carta entregada esta misión nunca termina oh gracias si es una hoja de pedido de una de mis clientas habituales es una de mis mejores clientes no deja de pedir cosas si lo que buscas es belleza y salud no hay nada como los limones y las limas del desierto vendíais limones y limas aquí todo este tiempo y tuve que irme yo al desierto a cogerlas puedes encontraros en el oasis y si haces zumo con ellos ah lo podía haber refinao pero no podemos cocinar ahora oh espera casi lo olvido puedes hacerme un favor por favor lleva esta carta a un boo llamado Frankie me estás tentando sabes que si voy a el no he querido entrar a la mansión boo todo este tiempo si entro en la mansión boo tengo que comprar cajas misteriosas Frankie hay una mansión situada en el límite del bosque eterno debe ser difícil encontrarle no tanto gracias ellos lo han querido vamos a la mansión boo menos mal que tenemos el viaje rápido menos mal pero me ha costado todos mis objetos así que habrá que recuperarlos de alguna manera no es por aquí oye ah no necesito una ventaja nueva porque hay otra hay otra mejora de aliado en las más hacia la izquierda pero tenemos no puedo no puedo ir me piden creo que es el tercer martillo posiblemente tengo vida tengo cosas vamos ojalá me recuperaran el poder estelar también no lo tengo entero tú no seras Frankie Frankie guay usted es Frankie verdad parece que ponen a la gente siempre a la entrada de las zonas a la gente que quiere cartas me voy para Carri soy cartero tengo una carta para usted pero un momento otra carta entregada al trabajo del cartero nunca termina oh gracias oh genial por fin llegó es de un amigo que conozco de comercio con objetos útiles por todo el mundo tiene un buen ojo para ellos tiene algo que quiero desde hace mucho tiempo ¿espaguetis? oh es la cosa más genial son definitivamente espaguetis oh casi lo olvido ¿podrías entregar esto por mí? perdona si es una molestia hay un niño toad en ciudad toad llamado Tedani por favor entrégaselo es o sea es toad dani todos los toad se llaman toad todos los bus se llaman bu todos los koopa se llaman koopa parece que siempre está jugando con sus amigos cerca de la estación deben degustar los trenes japonés entonces muchas gracias ok tenemos que hacer de todas maneras porque tenemos que leer las noticias esto es absurdo a mal no poder voy a guardar por si acaso el juego explota están ocurriendo cosas demasiado potentes no sé si el juego lo va a comprender esta a lo mejor se peta entonces sí que la liamos ya he olvidado la mitad de las cosas que tenemos que hacer pero vamos para allá si solamente pudiera cocinar esos limones a lo mejor podríamos hacer zumo de limón o zumo de lima y hubieran sido un objeto bueno las noticias lo primero las noticias tu nombre no es H humano no ese es el nombre intermedio eso típico de los americanos es no sé qué H es de humano a lo mejor no soy humano soy un un hombre lagarto de estos noticias de la ciudad más sobre los fantasmas Mario golpea al malvado pero luego se da cuenta de que se atraviesa porque es un fantasma tenemos nuevas noticias acerca del enfrentamiento con los fantasmas parece que un simple era responsable de todos los avistamientos de la ciudad este Bu estaba buscando un alma valiente que le ayudara con un monstruo como Boo Mario por supuesto aceptó el reto y castigó a la gran bestia librando otra de las estrellas tras la vuelta a la normalidad de los Boo han cesado las apariciones y la próxima semana por qué mola Mario es el bigote os lo digo ya vale pero no había cotilleos a lo mejor si vuelvo a leer hay algo más es por si acaso vale el cotilleo es que Mario mola espera antes de volver los chiquillos en la estación de tren chiquillos en la estación de tren tengo que mantener en mi mente dos cosas a la vez no os dais cuenta que es demasiado pedir dos cosas es más que una cosa que es mi límite y a veces tampoco eh tú que no me jodas el tren bueno me vale también quería pegarte con el martillo chiquillos buscamos chiquillos en la estación no vamos a secuestrarlo en mentira tú mismo yupi hasta luego saigai estamos jugando con el saigai eres muy duro Mario voy a hacerme tan fuerte que también puedo derrotar al saigai Mario saluda despidiendo al saigai también yupi hasta luego saigai eres muy duro Mario vale usted es Tedani ¿verdad? me llamo para Carri soy cartero tengo una carta para usted otra carta entregada por dios que cansino se está volviendo a esta misión gracias señor wow wow es una invitación para la masión encantada ¿sabes leer? pues espera un momento ¿por qué? no pensaba que me fueran a invitar todos los niños de la ciudad toda hablan de estas invitaciones intentan adivinar si son reales o no pero ahora que la he recibido creo que debo ir eres tan valiente como para venir conmigo Temini eh ¿sabes? estoy muy ocupado oh si he tenido una gran idea pedirle al niño Yoshi de pueblo Yoshi que vaya contigo espera hay un pueblo Yoshi con un niño Yoshi vamos para allá recibiste una carta suya la semana pasada ¿no? ya sabes la carta de la isla mándale una carta y háblale de la aventura en la que nos vamos a embarcar señor cartero llévele esta carta al niño Yoshi rojo del pueblo Yoshi no podemos ir no sabemos dónde está vale hemos llegado al límite de la misión a lo mejor lo tenía que lo tenía que haberlo ido haciendo antes para no hacerlo luego todo de una y que haya sido tan cansino vale hemos llegado al límite de una misión vamos a hablar con el viejo otra vez bueno por lo menos hemos llegado hasta la punto que no podemos avanzar más de oye aquí no habrá una caja secreta de estas típicas porque me parece siempre misterioso que esto continúe hacia la izquierda ¿no? cuando no sé tanto después de la tubería vale hablemos con viejo y no sé si tenía que ir al desierto para alguna cosa más ya lo he olvidado ahora de verdad creo que no ¿no? la noticia es que vamos a morir todos si no me deja sin paz bien jovecito no solo pedir favores pero no tengo tanta movilidad como hoy día ¿te has olvidado el favor? no oh lo recono te da las prisas y lo harás eso ¿no es esa la noticia? ¿hay un periódico en Ciudad Actuad? me lo he perdido pero no sé cuáles son los cotilleos a lo mejor tengo que hablar con la gente o eso es mucho trabajo oye ¿no tendréis periódicos detrás del cartel? ¿cómo que detrás del cartel? ¿desde cuándo se puede hablar con el cartel detrás del cartel? noticias fantasmas 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 etc ¿por qué esto es una mecánica? es muy divertido pintarrajear aquí esto no esto no puede ser oye ¿tú tienes alguna noticia extra? he visto un saigai escapando con un libro corrí corrí tras él pero demasiado rápido fui al sur pensando pasando la casa de tetais pero debo recuperarme de esta emoción no creo que era eso lo que quería a lo mejor tenemos que ir a el correo que hace tiempo que no lo miramos pero no puede ser ¿verdad? o a lo mejor es que haya alguna noticia distinta en otro capítulo y esa misión está pensada para que lo hagamos a lo mejor en un capítulo más adelantado aquí no hay nada secreto ¿verdad? podría haber alguna nunca nunca busco los bloques estos escondidos voy a comprar mi medalla y me piro paso de todos ya si el viejo eso no era lo que quería a lo mejor es que es en otro capítulo a lo mejor me perdió algo intentaré ir a la oficina de correos pero mirar a ver si es que hay que hacerlo en algún capítulo en particular porque las noticias cambian por capítulo soy el famoso Merlu tengo esta vez para la mucha suerte meh aunque la verdad es que los enveganamientos fastidian 5 piezas estrellas 3 PM uff que me saldría más a cuenta me saldría más a cuenta recuperar puntos de flor que a lo mejor mucha suerte si costara 2 PM no me importaría porque me desequipo la medalla que tengo de esquivar con poca vida y me pondría esta creo que voy a ahorrar hasta 8 puntos de vida voy a ahorrar hasta 8 puntos de medalla entonces porque me podría poner lo de recuperar vida o recuperar puntos de flor con el paso del tiempo creo que es mejor si costara 2 estaba esperando que costara 2 si cuesta 2 me lo puedo equipar de inmediato porque me sobraría un punto cuando suba de nivel que se iría para allá pero no voy a poder pisos secretos que pisos secretos vamos a a lo mejor empiezo ya el capítulo por hacer algo hoy vamos a correros un segundito nadie sabe dónde está el periódico ¡alto ladrones! eso parece importante no sea la primera vez estoy seguro de que la saca esta ballena de cartas muy importante facturas postales paquetes ¿qué vamos a hacer? ni siquiera puedo leer la carta de los aliados por nada te refieres encontré uno en el suelo cuando hay cosas escondidas de estas con el culetazo pues creo que no encontré casi ninguno más y entonces espérate a lo mejor si la noticia es de otro ángulo con el martillo si funciona también con el martillo tardo menos que haciendo la culeta porque la verdad es que la culeta me sale fatal habrá que comprobarlo cuando encontremos algún otro nuevo a lo mejor el periódico lo podría tener el tipo este pero claro no podemos tener el periódico porque te han robado también a ti maldición Mario un saikai me ha robado mi diccionario por favor recuperalo creo que ha dicho que estoy perdiendo coeficiente intelectual pero bueno lo hemos ignorado muy fuerte oye ¿tenéis alguna copa? quiero llegar hasta ahí pero no puedo aún vete de aquí malvado saikai no me importa lo que me dice que sea tu infraz de Mario no vas a entrar aléjate de mi familia déjame entrar papá eres genial déjame entrar mira he leído todo lo del periódico que he podido si eso no le convence al tipo viejo es que tampoco podemos contener esta misión todavía el viejo quería que leyera el reverso el de que alguien apinta rajeado ahí atrás ni siquiera o sea a este juego lo jugué no sabía que eso era una opción pero también te voy a decir creo que nunca hice la misión del viejo entera olvidé al viejo la primera vez que salí de su casa y honestamente por salud mental creo que es la respuesta correcta no hacer toda su misión aunque te pierdas el casino pero es que tampoco aporta gran cosa oye vale ya no con la misióncita aunque las piezas de estrellas se agradecen dame más de eso no sé qué ha dicho había una forma de volver a mirar atrás lo que había dicho antes pero he olvidado el botón uno LL sigilosa marga loca eres genial Mario así que eso es lo que pasa por el mundo no estoy seguro de creerme esas historias lo del graffiti pero supongo que si tú lo dices si hay jóvenes grafiteando por ahí ojalá venga la policía y les encierre a todos está bien ponerse al día últimamente me cuesta mucho entender a los jóvenes y con totalidad brutalidad policial cueste lo que cueste ¿por qué me coges esto por ayudarme? oh no tienes por qué ser tan atento una moneda gracias qué suerte más favores etcétera 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 no me encuentro necesito una seta vital no la necesito para tener la build esta que me estoy haciendo solamente ataque por si me matan revivir ¿sabes? está bien tenerla en caso de emergencia donde las vendían siquiera la necesito ya la tengo ya pero es mía por favor tráeme una suelen vender en tiendas especializadas como por ejemplo por favor dé prisa no me encuentro nada bien me prometes que volverás voy a necesitar muchos espaguetis para compensar esto oh por la gran seta eres una monada Mario me siento mucho mejor 20 años más joven quizás te haga gimnasia toma esto como agradecimiento oh no tienes poseta tanto jovencito una moneda me cago en tu calavera ¿ha sido ya la sala de juegos? ya lo creo que sí he encontrado esto desde la última vez que te vi mira una tarjeta de crédito oro oh cuéntame más me la doy a la sala de juegos pues es un visitante frecuente te la doy ¿por qué? ¿hacían striptease también? buena suerte consigue algo de pasta jejeje y ya lo creo que sí manipular los juegos otra vez puede oye espera un momento esta es tu última misión ¿verdad? 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 a porras oh que amable eres dame pieza de estrella por favor se me acaban de tocar los famosos pasteles de nuez de la señorita Tetais es una cosa que tiene ¿y por qué no nos la hemos comido ya? su ingrediente secreto son las nueces Goomba y el pastel también digo eh que crecen en ciertos árboles no recuerdo haber cogido nueces Goomba si me muero no me falla que a veces ocurre las puedes encontrar cerca de la casa de alguien no sé si esa información te serviría de ayuda pero tienes que encontrar una para que Tetais pueda hacer en el pastel tengo bastante hambre te podrías dar prisa me lo prometes no conseguimos ninguna nuez ¿verdad? si la hemos conseguido a lo mejor la he guardado en la tienda porque intenté guardar objetos raros guardé una hoja con la que seguramente se haga algún té ah hola pieza estrella gratis bueno gratis a ver si acierto ¡Cataplum! soy el maestro de los concursos Chuck es posible que a lo mejor no podamos hacer alguna de estas misiones pronto las del viejo pero bueno ¿quieres concursar? vaya que sí en la casa de Gumbario o esa del Gumbabuelo este puede ser vayamos a la pregunta y si no lo guardé el objeto pregunta ¿qué comando de batalla de Mario está más a la izquierda? queer ¿no? estrategias creo que sí correcto piezas estrella piezas estrella piezas estrella dame 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 no podemos cocinar todavía es cierto que no puedo cumplir esta misión pero podría conseguir el objeto ya para no hacer echar el viaje luego dos veces aquí está la nuez nuez vamos a probar voy a ir voy a ir al pueblo Gumba es una posibilidad bastante bastante probable porque no me suena haber guardado esa nuez guardé una hoja es lo único que guardé yo creo sitio equivocado la muñeca se la dimos a la chiquilla esta pero no recuerdo ninguna nuez puede ser que hubiera espérate un momento no estoy yendo por el sitio incorrecto hola aquí es donde caímos oye esto no técnicamente vale no son árboles encontramos la muñeca pero no me acuerdo de la no me super acuerdo de la nuez sería bueno ver donde está pero vamos a probar porque podría ser aquí acerca de la casa de alguien vamos a ver que no esté en el propio poblado antes de irme de aventuras técnicamente esto es un árbol eh este árbol no puedo pasar pero por aquí me cago en la renfe pensaba que ese árbol no podía acceder por eso nunca conseguí la nuez goomba vale tenemos la nuez goomba lo cual no me sirve de muchísimo ahora porque no podemos cocinar pero bueno la tenemos voy a guardarla en la ciudad en la tienda y ahora sí que hemos terminado por ahora esta misión por ahora santa madre de dios por ahí por donde había algún piso falso el próximo día lo hacemos seguro que no se me olvida aunque cinco o seis no tendría piezas suficientes ni con una más para conseguir ya la medalla aún así no la puedo equipar o sea que esto es tontería y tú no hace falta calculadora cuenta con los dedos tienda guardar objeto en tienda lo primero ¿sabéis qué vamos a hacer? ¿sabéis qué vamos a hacer? ir al casino es verdad había olvidado que podía ir al casino pero también deberíamos comprar objetos porque se me está ocurriendo una tontería muy grande que hacer oye me acabo de dar cuenta que tú no eres el vendedor habitual literalmente me acabo de dar cuenta jeje bienvenido a la tienda de sci-guy qué pena que no vaya a venderte nada Mario me cago en tus padres vete por ahí oh no pobre de mí te lo juro que no me había dado cuenta me ha puesto a hablar con él sin mirar Mario eso es una lección a ese pequeño vándalo hurra muchas gracias aún tengo oferta así que pásate aquí cuando quieras no me había dado cuenta que el vendedor estaba afuera no no miro ultramarino seta guárdame la nuez esta por favor la necesitaré en un futuro no de hecho tendría que haber ido a la otra tienda la otra tienda es mejor tienen mejores objetos porque me van a hacer falta porque creo que me voy a meter al dojo para liberar un poco del estrés aunque puede que cobremos por ello pero a lo mejor si rezamos a Jesucristo todo sale bien lo primero no Cooper no pero puede pero Bombet creo que quita más aunque la otra con las tollinas estas espaciales también quita Bow Bow hace 6 de daño pero no recuerdo si tiene defensa o no el el pavo ese creo que Bombet es una apuesta más segura ¿no? aunque ella quita 6 sin gastar puntos lo cual los podría gastar yo o también tendríamos que ver que ataque tiene un supercumbario claro no lo hemos visto ah porras también tenemos que analizarle tenemos que empezar con cumbario que era mojono hay que analizar al rival siempre esperate un momento primero lo primero vamos a dejarnos los dineros ah no lo primero es comprar objetos que luego se me olvida ah pero para eso tener más dinero sería útil ¿no? vamos a vamos a engañar a la banca otra vez ni poder de decisión es absoluto ¿alguna cosa secreta? buenas tengo la visa de oro así que hola Mario bienvenido a la sala de juegos genial tienes la tarjeta de crédito oro en ese caso haré que aparezca una tubería que conduzca hasta el piso del juego ataque golpe si es hacer muchos saltos a lo mejor podríamos hacer algo bien solo a lo mejor hola Mario este es el piso del juego ataque golpe déjame explicarte las reglas ¿vale? cuando comienza el juego aparecen bloques por todo el suelo cuando golpeas un bloque algo saldrá de su interior superas el juego un momento si superas si obtienes 10 paneles pitch antes de que se acabe el tiempo has dicho golpear el suelo quieres decir saltando o con el martillo me vale si golpeas un bloque donde se oculte un fusil o bobón te ralentizarán un poco el tiempo límite es 30 segundos necesitas 10 monedas para jugar este no es un juego en el que podamos apostar muchísimo y manipularlo como el otro que lástima preparado para obtener 10 paneles pitch preparado para golpear al attacker vale podemos ver lo que hay en ciertos paneles aquí hay un fusil aquí hay un pitch aquí hay otra pitch vale eso es malo te ralentí de hacer un poco pero tampoco tanto mierda tenía que haberle dado fallo mío los fusil son peores que las bombas fin del juego vale no voy a volver a esta sala no te preocupes no queda tiempo es muy mal por favor vuelve otra vez aunque a lo mejor la recompensa es buena pero no creo y el cartel este que dice ¿creéis que podrían dar piezas de estrella en lugar de monedas cuando ganas? tiempo límite pero no te dicen que recompensa Dan mierda ahora me puede la curiosidad intentaré fijarme donde están las pitch voy a intentar fijarme porque no me estaba fijando porque te las muestran de vez en cuando no sabía como el juego la primera vez vale aquí tenemos una pitch ahí tenemos otra pitch y si no aleatorio hay una pitch arriba del todo hay otra pitch arriba del todo a la izquierda vale vale he visto otras dos me falta una hijo de perrilla no me lo puedo creer por los pelos una más una más una más no tengo un problema puedo dejarlo cuando quiera por lo menos no es hacer misiones turbias el de la derecha no vaya por dios sabes que empezar por abajo tiene la ventaja de que ves todo lo que ocurre por arriba lo podría haber pensado antes pero no lo hice aquí había un fusil nada espera puede que sí 0,1 segundos no he hecho aposta tenía que haber empezado por abajo como empezar la otra vez hubiera sido mejor pero sí juego superado el tiempo restante es 0,1 así que bueno tienes una o sea que te dan monedas por el tiempo que te quede vale sí este juego es una estafa no volver aquí jamás lo máximo que podría conseguir supongo que serían 100 monedas no sé cuánto oye ¿cómo se sale de aquí? gracias lo he hecho literalmente lo peor que se puede o sea que a lo mejor te podrían dar una buena recompensa si te dura mucho mucho tiempo si me acuerdo a lo mejor miro qué posibles recompensas hay pero no me voy a acordar me encantan los cerditos los adoro ¿quieres saber algo más acerca de ellos? me he subido aquí por accidente y esto ya lo he hecho muchas veces no quería pero ellos son criaturas tímidas y misteriosas ¿por qué me estás explicando esto como si fuera la primera vez? fantástico no, gracias vale pues vayamos al dojo pero antes sí que necesito objetos buenos vamos a ver qué podemos conseguir vale no hay saigáis a la vista ¿no? o sea que esto es de verdad vamos para allá gorra roca me inmoviliza el gel de invisibilidad podría ser una idea también no creo que podamos marear al sensei no sé si la electricidad podría ser buena pero pierdo mi pierdo mi turno no son los mejores ¿sabes qué? nuevo plan ¿sabéis ya cuál es mi nuevo plan? claro que sabéis ya cuál es mi nuevo plan vamos me he vuelto a pasar siempre lo hago esta tubería se tendría que ver mejor vamos a hacerlo no había forma en la que no fuéramos a hacerlo esta es la esta va a ser la combinación ganadora aunque tampoco voy a poder utilizar muchos objetos si te digo la verdad ya que necesito que ataque Mario porque va a tener un huevo de ataque la caja la caja ¿por dónde se iba la caja? ¿por aquí? ¡uh! podría haber algo bueno ¡oh! vale hay que hacerlo es obligatorio véndame usted señor ¿no es la tienda más accesible del mundo? ¡puff! la vida extra estaba aquí ¡dios! empiezan a ser caras las cosas a lo mejor tendré que estafar a la banca si funciona vale puede fallar cajas 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 espera un momento antes de comprar más cajas ¡ah! ¡qué demonios! dos setas vitales tiramos la casa por la ventana dame dos super setas por si las moscas aunque diez puntos de corazón tampoco es tanto ahora mismo y el resto cajas la caja la caja la caja la caja hasta que se rompa la banca puede ser que ya tenga todos los objetos posibles guay vale ya estamos surtidos vamos a por el jefe de nuevo podéis instalar escaleras que funcionen como escaleras como idea en lugar de tener que pegar tantos saltos pero sí vámonos no habrá más cartas para vosotros hasta que no ponéis unas escaleras de verdad tenemos cajas ya para todo el juego a lo mejor guardo una en la tienda para las vacas flacas porque seguro que las uso de inmediato y volver a comprarlas y volver a comprarlas luego cuesta pero bueno ahora sí combate contra el super jefe del infierno 3000 que es lo peor que puede pasar solo por si acaso voy a guardar antes de nada bien hemos hecho literalmente ya todas las tontunas que hemos podido no nos queda nada más que hacer vamos a pegarnos con el sensei ya que tengo una combinación bastante yolo de medallas y no hay un punto de guardado fuera del dojo claro está en la otra ahora vengo si no será por andar macho hoy has hecho los pasos pero bien Mario ala menudo pateos vamos a tener que necesitar las botas de nivel 3 ya porque estas las hemos desgastado bueno 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 vamos a ver cuántos puntos de vida tiene el compañero hola vamos a pegarnos pero muy fuerte además Mario bienvenido a nuestro dojo ¿cuál es el propósito de tu visita? pelear lucharé contigo otra vez de todas formas esta vez no te sea tan fácil de veras contrato al máximo si quieres ser un buen rival tengo medallas chungas pero podría tener más au no es un buen comienzo a luchar Mario vas a caer pues es posible no te digo yo que no ni siquiera tengo el rezo bien rezado super super goombario carga dos puntos de ataque carga poder de ataque de dos en dos hasta que se usa podría ser una opción no te digo yo que no sea una opción porque podría ser una opción podemos vengar a Mario cuando caiga con ese ataque me puse la medalla defensiva creo que no me he puesto la medalla defensiva dios voy a morir es el maestro es el propietario del dojo es un miembro más fuerte 75 de vida 8 de ataque pero no tiene defensa gracias a dios 8 de ataque me mata de dos hostias con esas tácticas de ataque tanto normales como avanzadas me mata de dos hostias será mejor que te concentres Mario este tipo no se anda con tonterías podemos matarle de una si tengo mucha mucha folla o alternativamente coger a Bow y gastar todos sus turnos en proteger a Mario todos es que me mata de dos hostias la caja la caja la caja tengo dos setas vitales que es lo peor que puede pasar ¿no? por favor no cagarla con esta ¿solo tres? cierto no estoy al rojo vivo aún estaba contando ya con los cuatro puntos de ataque más para eso tengo que cobrar uff y tengo que hacer mejor esos saltos bonita maniobra voy a palmar vale no la he visto venir ¡ah! 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 que me pegas dos veces eso no es ocho de ataque eso es mentira gorda cambio de sitio Bow protégeme escudo para siempre aún así ahora es cuando puede fallar porque tengo la medalla de que a lo mejor fallan cuando tengo boca vida tenemos que liarla pardísima ¿tres? oye y mi ataque extra por estar con poca vida no me jodas que tengo que estar con poca 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 vida entonces no es tan bueno mi gozo en un pozo bonita maniobra y ahora me toca morir ¿es lo mejor que sabes hacer? a ver no pero si me puedes dejar con uno de vida la suerte del más tonto otra vez otra vez otra vez tenemos que recuperar puntos de flor y no sé cómo porque no puedo usar objetos con el aliado en ese caso no me voy a poder cubrir estamos jodidos vamos para allá tío que mal lo hago bonita maniobra escudo para siempre no voy a no tengo puntos de flor suficientes para esta estrategia poca vida puede que sea uno de vida entonces no merece la pena pero cuatro de ataque son cuatro de ataque es que parecía demasiado cheto y lo era uy casi me das pero esto no me soluciona la vida todavía me queda mucha vida y a mi poca de todas formas casi curarse es inútil si me mata de una como me haga el super ataque del infierno ese el que te ataca por sorpresa bonita maniobra Mario lo mejor que sabes hacer a ver no pero me tienes que dejar uno de vida y eso no va a ocurrir muero oye no ha atacado gasta el turno siguiente Bow no es una estrategia infalible Bow gasta su siguiente turno cuando te protege me cago en a lo mejor tendría que haber intentado tanquear e intentado forzar la suerte si estás electrificado no tengo lo de electrificar o sea que esta información es irrelevante lo único que puedo hacer es misterios voy a perder va a estar complicada la cosa Bow gasta su siguiente turno cuando te protege o sea que no puedo spamearlo lo que hubiera sido bueno para este combate hubieran sido los geles de invencibilidad porque eso no me quita turnos a los demás y a lo mejor cargar al aliado cargar al goombario que mal puedo aferrarme a la vida a lo que pueda pero necesito usar objetos en algún momento no pierdo la concentración voy a empezar a luchar en serio no hacía falta por cierto estoy en casa no puedes tocarme la cosa se complica Dios a lo mejor podría cambiarme todas todas las ventajas y hacer porque realmente solamente estoy quitando un punto de vida más no más vida como pensaba necesitamos sobrevivir de alguna forma y sigo detestando el tiempo de hacer este movimiento no le pillo nunca bien el ritmo a la culá sin tocar déjame a menos vida que esa no a 4 4 puntos de vida casi no me vale para nada que me dejes ¿cuánta vida me ha quitado? 6 4 y 5 9 no me vale si me pudiera curar 7 de vida ya que demonios que es lo peor que puede pasar el poder del aleatorio uy eso me serviría para no gastar puntos 5 esto es una carrera de DPS hemos decidido vamos a por él revienta la boca revientale más no pierdo la concentración voy a empezar a luchar en serio susto no si estoy muerto este ataque me mata como no lo esquive con suerte da igual lo que haga mi última vida ahora si estamos jodidos sobre todo si haces ataque me mata de una vale me quedan 3 puntos esto cuesta 3 puntos pero entonces no me puedo proteger borras 5 puntos de flor tampoco es una maravilla pero me garantiza un turno más la caja puede que la use después pero creo que con un super salto y un cubrirme que es lo que me da 5 puntos podemos matarle con suerte pero va a estar la cosa ahí ahí ese ataque quita menos a lo mejor podría haber recibido este ataque y haberle atacado vale ahora si que tenemos que ir a por todas es ahora o nunca ahí van 6 de daño 8 quedan 4 de vida puede morir bonita maniobra no me has alcanzado la acción voy a empezar oye no y bow bow tiene que atacar bow bow me hizo invisible pierde su turno siempre olvido eso no hagas el ataque fuerte gracias menos mal iiii que poco ha faltado ah se te quedaban 2 de vida ataco el chicho terremoto pero no eh digo voy a rezar salto normalito que la verdad es que el salto normalito ahora quita 6 casi me merece casi casi quito tanto con el salto normal porque me sale muy mal el tiempo de hacer otro salto y utilizar mi salto rebote curioso el combate estuvo bien muy bien te doy esto ah dame una medalla aunque no me la puedo equipar licencia universitario ya master del universo eres bienvenido para entrar con nosotros cuando quieras go chus si no es por decirte pero esto para que sirve 6 sin gastar pf la verdad es que es un buen ataque lo que pasa es que quiero abusar a lo loco querría tener un punto de vida y poder meter porque serían si quitamos 3 ahora en el primer ataque quitaríamos 7 en el primer ataque y luego 6 5 es una burrada de daño pero obviamente si tengo que estar a un punto de vida solo la cosa se complica o sea que esto no vale para nada me has dicho vaya pues no ha sido nada fácil unos espaguetis a lo mejor hubieran solucionado mis problemas pero como no tenía hemos luchado al extremo voy a volver al dojo a lo mejor me dicen algo nuevo habrá otro super mega ultra combate del infierno después de este es que no me acuerdo hay otro super mega combate que te mueres aún genial hola me venía al sudo ¿cuál es tu propósito? lucharé contigo una vez más esta vez no reservaré ningún ataque crees que estás preparado para nada pero ¿sabes qué? es una buena forma de terminar con nuestra vida vamos a ver cómo es a luchar ay Gumbario necesito analizarlo ah se ha vuelto super saiyan observa mi furia esto no termina nunca entonces tampoco es otra misión infinita que acabamos de encontrar Gumbario cuéntame sus secretos sorpréndeme ha tomado por culo misterio caja misteriosa me da igual lo que sea me da igual lo que tú quieras caja eso mismo no le va a afectar seguramente porque es un jefe pero bueno ¿cómo es en el original? creo que igual el efecto creo que no cambia ah pues sí que le afecta el efecto es el mismo su sprite es bastante parecidillo cambia la cara vale hemos perdido todos un turno nadie ha hecho nada buen trabajo cuánta vida hacían de vida seguro ese propietario del dojo es un arma más fuerte PCM99 10 de ataque y 1 de defensa anda y que te den estamos jodidos de verdad voy a conozco ¿sabes cuál es la forma de matarle? yo creo completamente a lo loco que a lo mejor intento el próximo día comprar 10 setas de revivir y con Goombario que Mario se tanquee los ataques y a lo mejor escribe alguno con suerte y chetarse 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 y cuando ya no le queden cuando ya no me queden setas atacar con Goombario a ver qué ocurre no hay que esperar piedad de él así que sé duro eh bueno serían 500 sí podríamos hacer un viaje al casino para recuperar fondos y probarlo bueno por ahora ataquemos normal déjame a 1 de vida no tiene huevos 2 claro adiós demasiada defensa esto no va a funcionar o hacer 99 saltos si es que no hay límite pero es que los hago muy mal sin con el segundo salto tienes una gran fuerza escondida bajo su apariencia de fontaneros hoy un fontanero au au esto ya lo he vivido 2 de vida no es suficiente para el para el super peligro no es suficiente para el super peligro vaya movida pues nada la medalla de quitar 4 puntos más por suerte solo cuesta una ranura pero es casi inútil en casi todas las situaciones si solamente funcionara con un poquito más de vida podríamos hacer algo pero no podemos estamos muertos vamos a morir me has subestimado Mario de verdad crees que me ibas a ganar a lo mejor con suerte mira ataque suerte uff no ha funcionado la suerte no hay suerte vale a lo mejor para el próximo día como como idea se podría intentar has perdido mucha energía tiene bastante habilidad por favor vuelve cuando ya has entrenado más pensaba que me iban a poner un game over por eso he guardado la partida no había hecho falta claro que me han dejado uno de vida otra vez pues ya está salimos el próximo día empezamos el capítulo 4 recuperamos la sartén de la cocinera y interrogación 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 paso número 4 espaguetis nos vemos el próximo día adiós no 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 Gracias por ver el video.